Actualmente, el Partido Revolucionario Institucional se encuentra en dirección de una recuperación electoral, precisó el dirigente estatal de esta fuerza política, Arturo Yáñez Cuellar, quien dejó claro que van por la gubernatura y la totalidad de presidencias municipales en el próximo proceso electoral del 2022. El PRI está en una dirección de la recuperación electoral, ya hemos demostrado que estamos generando posiciones y que generamos que este partido tenga un futuro inmediato decisivo. La prioridad para el PRI es la gubernatura y las 39 alcaldías y objetivamente esta dirigencia analizó cargo por cargo, área por área, para poder hacer un entreveramiento generacional, pero sobre todo para poder conducir a este partido a la ruta del triunfo. Por ello, en algunas áreas, algunos compañeras y compañeros han sido ratificados, porque lo que nos interesa a nosotros en este momento es construir la victoria del 2022.